¿Quieres el secreto para tener una piel radiante y luminosa por siempre? Usa este filtro. Vale chicos, en el fondo del corazón de estas mujeres modernas, ¿de acuerdo? Lo más hondo de su conciencia entienden que su belleza física es efímera y que tarde o temprano van a ir recibiendo menos atención de los hombres. Ellas lo saben y por ende recurren a todo este tipo de herramientas para acicalarse la piel. 20 kilos de maquillaje encima. Ya sabemos cómo funciona chicos, todos estos productos cosméticos que no hacen más que realzar la figura de la mujer. Bueno, aquí la cuestión radica chicos en que estas mujeres pues van a terminar, estas vidas van a terminar pues bastante desdichadas, ¿de acuerdo? Cuando alcancen sus 40, 50 añicos y se den cuenta que ya no pueden recurrir a las redes sociales para inflar su ego de manera desmesurada como si hacían antes. Porque los hombres van a ir escribiéndoles menos mensajes directos, cada vez más, cada vez más, cada día un poco menos, hasta que serán invisibles. Hay testimonios de estas mujeres ahí fuera, lo que pasa que son ellas precisamente las primeras que no quieren escuchar estas historias porque no quieren terminar de la misma manera. Es triste y estas mujeres van a seguir inflando el ego de las mismas mujeres modernas, entre amigas, entre compañeras del trabajo, para de alguna manera hacer creer pues a la sociedad y si creen en algún dios que precisamente ellas son invencibles y que no pueden ser derrotadas por la edad. Pero lo hemos dicho, el tiempo no perdona a nadie, ni a hombres ni a mujeres. Así que van a acabar bastante mal chicos, lamentablemente, van a terminar muy mal estas mujeres. Y recordemos, estas mujeres modernas que estamos viendo ahora van a ser, pues, madres, van a ser abuelas en principio. ¿Qué valores de optimismo, de superación, de perseverancia, de disciplina, van a traspasar a su descendencia? Hola chicos, hoy me gustaría traeros otra historia de uno de nuestros combatientes que está ahí en el campo de batalla, dejándose la piel, ¿de acuerdo? Como ya sabéis chicos, podéis contactar conmigo a través de todos los enlaces que os proporciono en cada uno de mis vídeos, ya sea a través de correo electrónico o el Instagram. Os pido paciencia chicos, porque como ya sabéis, últimamente he recibido una luz harto importante por parte de vosotros y la verdad es que no tengo tiempo, material, para contestaros a todos. Quiero ir de manera minuciosa, uno por uno, ¿de acuerdo? Y atendiendo cada caso de manera particular. Así que chicos, sin más preámbulos, vamos a ver qué tiene que contarnos este hombre. Buenas noches, recibe un cordial saludo de mi parte. Déjame decirte que soy un gran fan de tus vídeos y contenido, realmente es un regalo para el género masculino, eternamente agradecido por eso. Gracias amigo mío, la verdad es que estos mensajes de apoyo que me enviáis me llenan de satisfacción y a mí me ayudan a seguir hacia adelante con lo que hago, porque chicos, creedme, no es fácil, no es fácil, ¿de acuerdo? Continuemos, pero ahora necesito tu opinión personal con respecto a algo bastante interesante. Una experiencia personal que tuve, para ser exacto. Hace un par de años conocí a una chica en la universidad, a quien llamaremos V, la cual se me acercó con guiños y mil coqueterías, la historia de siempre. Salimos un par de veces, tres veces, después de eso quedamos para volver a salir. Hasta ahí, y gracias a Dios, no había pasado nada. Días antes de nuestra próxima salida, yo me había metido la borrachera y comelona de mi vida con amigos, estilo vikingo, que grande amigo mío, la cual me costó que me internaran en el hospital. Era joven y desmedido. A causa de eso tuve que cancelar la cita, a lo cual ella no parecía tomárselo a mal. Sin embargo, cuando nos volvimos a encontrar en la universidad, ella se mostraba toda distante y extraña. Hasta caras raras me hacía. E intenté un acercamiento un par de veces sin resultados. Fue ahí cuando mi propia naturaleza o instinto me salvaron. Quiero creer eso. Pero apenas vi esa respuesta. Conseguí otra chica de la misma carrera, con la cual no puedo mentir. La pasé genial, incluso publicaba mis estados de WhatsApp en donde aparecía en antros y discotecas con esta otra chica. Claro, la primera en verlos era V. Después vino la pandemia y al parecer V quería su revenge. Así que me hacía ver sus estados. Revenge, chicos, es venganza. Para los que no conozcan el significado de la palabra. Los cuales tenían este tipo de frases. Tú no puedes juzgar a alguien por pecar de forma diferente a la tuya. Y claro, fotos de las habitaciones del hotel donde estaba en su viaje de work and travel. La cereza del pastel fue cuando estábamos haciendo un meet con compañeros para hacer un trabajo. Y uno de los compañeros nos hizo escuchar que tenía a una chica en su habitación. A lo cual no dimos importancia hasta que cuando yo hablé, tuve como respuesta la voz de V. Preguntando por mi persona. Luego de eso, corroboré que ella hacía estas cosas con el otro tipo, mientras salíamos más de una vez. Y lo peor es que a mí me decía que su mamá solo la dejaba salir hasta las 6 de la tarde. Esta excusa es más antigua que las barbas de Berlín. Chicos, cada vez que os suelten excusas como esta. No, es que no puedo salir más tarde de cierta hora. No, es que tengo que atender a los cuidados de mi hermano pequeño. No, es que tengo que ir a visitar a mi abuela al hospital. Chicos, cuando una mujer realmente siente deseo genuino por ti, lo vas a ver de manera inmediata. Le va a dar igual para esas cosas. Es decir, vas a ser su prioridad. No es que le dé igual en el sentido extenso de la palabra. Pero sí que va a priorizarte a ti. Es decir, va a sacar tiempo para ti. Si quiere ir a ver a su abuela, va a ir a verla al hospital. Si la pobre ha tenido algún accidente o lo que sea. Pero irá en otro momento. Si tiene que cuidar de su hermano, va a cuidar de su hermano. Pero va a sacar tiempo para ti. Sí o sí, chicos. Por eso lo decimos una y otra vez en el canal. Si sois hombres que habéis decidido relacionaros con mujeres y habéis decidido meteros en este campo de minas que es el mercado de citas actual. Yo no soy nadie para juzgar. ¿De acuerdo? Pero sed conscientes de que deberíais involucraros con mujeres que realmente os prestan atención. Que realmente muestran un deseo genuino por vosotros. Que están ahí cuando vosotros las necesitáis. ¿Me explico? Es muy importante, chicos. Porque si no vamos a ir caminando por la vida. Dando palos de ciego. Vamos a estar perdiendo nuestro valioso tiempo. Y nuestro valioso dinero. Y nuestra valiosa energía. En personas que no dan un todo duro por nosotros. ¿Me explico? Mis preguntas son las siguientes. ¿Crees que estuvo bien lo que hice al dejarla? ¿Crees que deba ponerle un paré? No sé qué es un paré, amigo mío. Si alguien me lo puede aclarar en los comentarios se lo agradecería. Y no sé si seré un chat o un beta. O una mezcla de ambos. O era respint sin saberlo. No lo sé. Por favor, dame tu opinión. Además, seré libre de poner mi historia en uno de tus vídeos. Siempre y cuando sea en el anonimato. Para mí sería un honor. Y te lo pediría que los hagas. Por favor. Un fuerte abrazo y saludos desde Perú. Vale, amigo mío. Bueno, gracias por contar tu historia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay un par de cositas que me gustaría comentar. Primero de todo. Lo hemos dicho más de una vez. Las mujeres en la universidad normalmente ingresan cuando tienen entre 18 y 25 años. Esa es la franja de edad en la que van a recibir la mayor atención en toda su puñetera vida. Chicos, lo hemos dicho más de una vez. Ese es el punto álgido de las mujeres en cuanto a atractivo físico se refiere. Es decir, que si tú te involucras con una mujer de tu clase. Estáis en segundo o tercero de carrera. Y te involucras seriamente con esa mujer. Ten mucho cuidado. Simplemente. Lo digo siempre. Haz lo que tengas que hacer con ella. Ríete con ella. Disfruta con ella. Pásatelo bien en grande con ella. Pero no te encariñes. Porque ella tiene la ventaja en el mercado de citas. Y mucho más hoy. Con las redes sociales, chicos. Las redes sociales no dejan de ser. Un campo lleno de monos chimpancés. Haciendo gucú, 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 gucú. Para estas mujeres. Siendo monos danzantes. Bufones danzantes. Para estas mujeres. Que las halagan. Que las pedestalizan. Que les recuerdan día sí día también lo bonitas que son. No pueden irse a la cama si no reciben la validación de estos monos. Me explico. Estáis compitiendo. Estáis compitiendo. No solo con los hombres de tu edad. Sino con hombres que tienen un estatus mayor. Una economía mucho más profunda que tú. Y una experiencia de la vida más ahondada que tú. No sé si me explico, chicos. Es que es como si yo te diga ahora mismo. Oye. Vamos a irnos a Las Vegas. Vas a coger todo tu puñetero dinero que tienes en el banco. Y vamos a invertirlo en un all-in a la ruleta rusa. Sabiendo que la banca siempre gana. Chicos, es la misma apuesta. Es la misma. Amigo mío, lo que te voy a contestar es sencillo. Es decir, estás dándole vueltas a una experiencia de hace dos años. ¿Sabes por qué lo estás haciendo, amigo mío? Y siento ser crudo y duro contigo. Es porque estás distraído. Es porque todavía no te has enfocado en tus verdaderos propósitos, amigo mío. Es por eso que todavía le rondas a la cabeza. ¿Qué podía haber hecho para que esa mujer no se me fuera? ¿Qué podía haber hecho? Hecho bien, hecho mal. Chicos, los hombres malgastamos tanto tiempo pensando en tonterías que incumben alguna experiencia con una mujer en nuestras vidas. Chicos, malgastamos mucho tiempo. En lugar de invertir ese valioso tiempo que tenemos en nuestros verdaderos propósitos. En mejorarnos a nosotros mismos físicamente, emocionalmente. En adquirir nuevas competencias. En conseguir nuevas fuentes de ingreso. ¿Me explico? Es por eso que mi consejo es claro, amigo mío. Concéntrate en lo que verdaderamente vale la pena. Y deja ya estar esta mujer. Concéntrate en lo que verdaderamente vale la pena.